Para asombro de muchos, Joe Biden en su primer año de mandato ha hecho lo que la mayoría esperaba que pudiera haber sido obra de Donald Trump, llevar al mundo al borde de un conflicto nuclear al que ha arrastrado a sus aliados europeos. En poco más de 12 meses, el mandatario estadounidense ha puesto en peligro la paz mundial, con el trillado objetivo de reposicionar a Estados Unidos en el mapa geopolítico y restaurar un orden internacional en el que él sea el líder, así sea con el costo de un enfrentamiento letal. Entonces, ¿es Biden más belicista que Trump? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Voz de la Patria Grande Si los cuatro años de Trump en la Casa Blanca mantuvieron a la humanidad al borde del sillón por sus constantes amenazas y sanciones a terceros países, el primer año de Biden nos ha tenido con la presión arterial por las nubes, por la peligrosa provocación de un conflicto nuclear. Indisputablemente, el periodo del expresidente en la oficina oval dejó una herida profunda en la sociedad estadounidense por las consecuencias de su discurso clasista, xenófobo, misógino y belicoso, que provocaron graves enfrentamientos hacia lo interno de esa nación. En cuanto a la relación con otras naciones, al menos verbalmente, Trump fue bastante grosero con los tradicionales aliados europeos de la potencia del norte, y se dedicó a imponer sanciones económicas a cuanto país se interpusiera en su camino. Sin embargo, con Biden se esperaba un respiro tanto en el ámbito doméstico como en la política exterior. Si bien es cierto que ha llevado la pandemia mejor que su antecesor, y otros aspectos fundamentales en la vida del estadounidense, ha sido todo lo contrario en su relación con el resto de los países. Un análisis del portal ruso RT reseña que con Biden volvió la frialdad estratégica del globalismo estadounidense bajo su fase más guerrerista, justo como lo estamos viendo ahora mismo en Europa del Este, en el que ha logrado utilizar Ucrania como peón en una peligrosa partida de ajedrez con Rusia. Bajo la firma del analista político Ociel Ali López, el artículo de RT expone que el actual presidente ha llevado a cabo dos grandes jugadas, en cuestión de pocos meses, que han reubicado a Estados Unidos en el mapa geopolítico y han aumentado el riesgo de una conflagración de alto impacto. La primera ha sido frenar la expansión de China, para lo cual, explica Ali López, logró en septiembre del 2021, para sorpresa de Europa, una alianza militar con Australia y Reino Unido, sacando de la acuerdo a Ocosa Francia. ¿Qué perseguía con esto? Infiere el investigador que desarrollar una gran flota submarina de propulsión nuclear que cambie la correlación en el Indo-Pacífico, por donde China transporta un gran porcentaje de sus exportaciones. En ese sentido, la investigación de RT destaca la observación que Biden llevó la disputa con China al tema militar y diseñó una política ciertamente audaz y ofensiva, que significó, además, relevar la importancia de Europa, especialmente de Francia. Por lo que el sociólogo afirma categóricamente que, si con Trump, las relaciones estadounidenses-europeas pasaban por un mal momento, especialmente discursivo, con Biden se ha materializado la supresión de Europa como aliado de primer orden. Y así ha sido. El viejo continente ha entrado en una de las etapas más serviles hacia la política estadounidense de su historia, a pesar de lo mucho que Joseph Borrell, jefe de la diplomacia del bloque comunitario, se regodee en hablar de la supuesta autonomía estratégica europea. Precisamente, del antagonismo de Washington con Pekín, el intelectual Noam Chomsky ha dicho que Estados Unidos no tolera la existencia de un estado al que no puede intimidar como lo hace con Europa, que obedece todas sus órdenes, sino que sigue su propio curso. A lo que agregó el politólogo estadounidense que, otros críticos de la política exterior estadounidense han hecho notar que mientras China no ha comenzado ninguna guerra durante más de una generación, Estados Unidos ha invadido, bombardeado u ocupado más de una docena de naciones desde los años 80. De ahí que el gobierno chino alertará que los pasos de la potencia del norte a los que se une su empeño de enfrentar al gigante asiático a través de Taiwán, son una fuerte amenaza para la paz regional y contribuyen a intensificar la carrera armamentística. Retomando el artículo de RT, ese medio ubica como segunda jugada de Biden en la política exterior, el conflicto con Ucrania, que amenaza con la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. Tema que ha mantenido en vilo al mundo desde finales de 2021 y ha ido en aumento durante el inicio del 2022. Tal como reconoce RT en este asunto, Biden ha sido más ofensivo que Trump, al llevar las consecuencias del conflicto no a algún país de Medio Oriente o el este de Europa, sino a la propia Alemania y al propio corazón de Europa Occidental. Sobre ese tema, Putin ha declarado que el principal objetivo de Estados Unidos es contener a Rusia y Ucrania es su instrumento para arrastrar al país a un conflicto armado y golpear la economía rusa con las más duras sanciones. Para el politólogo Ciel Ali López, otra de las razones de esta cruzada de Biden radica en la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, la cual hasta ahora está en suspenso. Mientras Europa prácticamente se congela, el precio del gas aumenta y su suministro a los países del bloque es una preocupación latente. Como recalca Ali López, el problema central es que, con el nuevo gasoducto, se resta importancia al tránsito del gas que pasa por territorio ucraniano, con el que Ucrania saca rédito económico. Mientras que el Nord Stream 2 no toca ese territorio, sino que pasa, atraviesa el mar báltico por 1.225 kilómetros. Para supuestamente ayudar a sus aliados de no perecer congelados, Biden ha puesto su empeño en buscar nuevas fuentes de suministro en otros países, como Qatar. Pero, como asegura RT, el sistema europeo no estaría del todo preparado para ello, ya que otros proveedores más lejanos implicarían un mayor coste del combustible azul. De ahí que Washington intensificara su discurso antirruso, acompañado de acciones provocativas como la entrega de una gran cantidad de toneladas de armamento a Kiev, la puesta en alerta de alrededor de 8.000 efectivos en caso de un despliegue y que el propio Biden anunciara que Putin daría luz verde a una invasión a Ucrania en este mes de febrero. Obviamente, tanto Moscú como Kiev han descartado que el conflicto tenga esa magnitud que pintan los líderes occidentales y sus medios de prensa. Hasta Zelensky se ha visto obligado a salir al paso para decir que dejen de echar leña al fuego a la tensión y que no siembren el pánico en torno a la pugna. Zelensky fue enfático al intentar asegurar a sus inversores que el peligro no es tan inminente como alegan los aliados, pues el conflicto ya le está pasando factura en la economía del país, pues ya ha perdido más de 2.500 millones de dólares en negocios. Tal como hemos visto, la era Biden no es la charlatana de Trump. ¿Es Biden más felicista que Trump? Hasta ahora sus acciones demuestran que sí, pues sus amenazas militares cada día son más agresivas. Entonces, cabría preguntarle a Biden si ese es el legado que pretende dejar como el 46º presidente de los Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.